A continuación que ponemos con Antonio Andoni Moreno, nacido en Madrid y residente del Camino de Madrid, que concluyó sus estudios universitarios en junio de 2002 en la Universidad Complutense de Madrid y en la licenciatura de policía de mediciones públicas. Además de tener conocimientos de idiomas de inglés alto y amplios conocimientos informáticos de diseño gráfico, procesador de textos, software móvil e internet. Sosteniendo el primer señor, a ver que a los de septiembre de 2020 se está actualizado como ejecutivo de cuentas en Macar-Ellison para las empresas CTI 1188, Banco de Centro de Centro de Hispano, Fanta, Mafra, Procedo de Procedo de Procedo y Opel. Además se ha recibido la atención especial en el concurso de actividad en Google organizado por Macar en la Universidad Complutense para la campaña de páginas amarillas y asesorio de ministro en el concurso para la campaña publicitada de otro taller.